El destacado artista plástico michoacano Juan Torres, heredero de la Escuela de los Grandes Muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Alfredo Salce, elaboró un óleo de la Guadalupana que será regalado al Papa Francisco durante su visita a Morelia. El Papa, bueno, se lleve un recuerdo, el recuerdo de Morelia. Entonces estos dos querubines o ángeles que están en la parte superior traen un listón con el nombre de Morelia y en la parte de abajo del cuadro, pues quise pintar un poquito más representante de Michoacán, que es la Laguna de Páscuaro con sus pescadores. Y hay otros elementos ahí, son unos cinsunes que vuelan alrededor de la Virgen, porque en Tarasco se llaman cinsunes, los colibrís. Con la sencillez que lo caracteriza, el maestro Juan Torres llevó su obra al Templo de Capula, donde fue bendecida junto con una vajilla donde comerá el Santo Padre y la llave de la ciudad que fueron elaboradas en barro por artesanos de esa población. Bendice esta llave que la miente. Qué padre que me dieron la oportunidad de pintar este cuadro. Aquí fue donde se inspiró y realizó este cuadro de la Guadalupana, que recibirá como regalo el Papa Francisco. Desde Capula, Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez.